La India es considerada un paraíso para muchos turistas. Allí, encontraréis cosas extrañas que solo podrás ver en ese país y que os harán cambiar la manera de ver la vida y el mundo. ¿Creéis que lo habéis visto todo? En esta ocasión, vamos a explorar algunas costumbres y tradiciones peculiares de la India. Comencemos mencionando el antiguo rito conocido como Sati o quema de viudas, que solía llevarse a cabo en el siglo XVII. En este rito, algunas viudas optaban, ya sea voluntariamente o no, por acostarse junto a sus esposos fallecidos antes de ser quemadas vivas junto a los cadáveres. Aunque este rito fue prohibido por el gobierno colonial británico en 1859, todavía se practica en ciertas partes de la India. Es importante destacar que en la India actual, este rito está estrictamente prohibido y se castiga con severidad. Otra tradición que llama la atención es el lanzamiento de bebés. Cada año, durante el mes de diciembre, más de 100 niños son lanzados desde los techos de los templos. Los niños caen varios metros y son recibidos por un grupo de hombres que los esperan con mantos protectores. Según la creencia, este ritual trae buena salud y fortuna a las familias de los bebés lanzados. Ahora, hablemos del ritual del balanceo. Al entrar en ciertos templos de Karnataka, se les pide a las personas que se detengan, se acuesten en el suelo y se balanceen. Los peregrinos ruedan sus cuerpos sobre restos de comida que han sido desechados por los brahmanes. Este acto de balanceo es practicado por todas las castas inferiores y se cree que cura enfermedades de la piel. Esta tradición ha sido llevada a cabo durante más de 500 años. En el hinduismo, los exorcismos se realizan de distintas formas, dependiendo de las tradiciones regionales. Uno de estos métodos consiste en sacrificar un pollo blanco. El sacerdote esparce las partes más sangrientas del animal por toda la casa. Según la creencia, los demonios y espíritus malignos le temen a los pollos blancos. Personas que caminan sobre fuego. El festival de Tehemihti, que se hace en honor a la diosa Indudra Upatiamán, tiene la característica de que algunas personas lo celebran caminando descalzo sobre la brasa y el carbón de leña ardiendo. Los devotos realizan la caminata resistiendo el dolor, aunque sufren de quemaduras a veces graves. Ritual del enganche. En el festival de Toh Kam, estado de Kerala, se muestran las espaldas de devotos hindúes atravesadas con ganchos afilados. Luego se les levanta del suelo con un andamio y con la ayuda de cuerdas. Regálame un like si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar del contenido. Si quieres apoyar nuestro trabajo también puedes convertirte en súper curioso haciéndote miembro del canal y disfrutando de las ventajas. Un saludo amigos y hasta la próxima.